¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cuándo estamos? Hoy es miércoles. El lunes de la semana anterior tuvo mucha temperatura y a partir de esa semana me dijo que en el cuerpo sentía como picor. Le empezó a salir como zarpullido y nosotros creíamos que era la mordida de una araña o algo, pero después le empezó a crecer y le salió hasta por la espalda. Y pues le da mucha comezón. Como vimos que estaba muy rojo, fuimos con la doctora y nos dijo que era herpes zoster, que sale porque, bueno, cuando ya tuviste varicela, es por parte del virus de la varicela. Cuando ya tuviste, el virus se queda en tu sistema nervioso, creo. Y cuando tus defensas bajan mucho, se puede activar el virus. Y es lo que le pasó a él, pues después de estar trabajando con los turcos, pues fue un trabajo muy pesado. Bueno, todo el día se la pasaba con ellos, estaba bajo el sol, andaba de aquí para allá. A veces no comían, solo cenaban y desayunaban. Pero pues entre ese tiempo había muchísimas horas. Bueno, pues eso fue lo que le pasó. Ahorita está pues en cama porque le duele. Y además como que le dio un poco de gripe. Se hizo la prueba del COVID y no es COVID. Y hoy fuimos con otro doctor porque ya habíamos ido con una. Y este doctor, este doctor es el prometido de Dani Hoyos. Entonces fuimos a su consultorio. Lo atendió, le mandó una inyección única y aparte crema y un antiviral. Y ahorita es el que se va a empezar a tomar. Pero se siente muy cansado. Y además en la noche tuvo diarrea y vómito. Pero cuando lo vi estaba pálido. Y pues me espanté. Le di agua, le dije que tomara más agua. No teníamos suero. Ya le compré muchos sueros. Pero ya, eso ya paró. Y pues ahorita no ha salido a vender el lunes. Hizo postres. Sí, el lunes. No, el martes. Para salir a vender. Pero pues no, no puede. Porque bajo el sol pues esta enfermedad se agrava. Y ahorita pues mejor quedarse en reposo. Así que publiqué en varios lados que estábamos ofreciendo los postres sin envío. Y pues me fui a repartir hoy a varios lados. Ya casi se acaban. Y ahora tengo que hacer locum. Yo voy a hacer locum. Porque lo publiqué en Mercado Libre. Y una persona me compró tres paquetes. Como, pues sí, es mucho locum. Pero quiere surtido. Entonces tengo que hacer varias, de varios sabores. Y pues Nisa, Nisa sigue con su tratamiento. Vamos a ir al pediatra otra vez el viernes. A ver qué nos dice. Porque como Gohan tiene esto. Ahorita no tiene contacto con Nisa. Pero pues yo le doy la comida y todo. Y pues a Nisa le puede dar varicela. Que mucha gente nos dice que es mejor que les dé ahorita. Porque ahorita ni se dan cuenta. Y le da muy leve. Y pues a ver. Yo espero que si le da varicela, le dé leve. Sigue con su tratamiento de gripe. Ya solo le queda la tos. Y pues así hemos estado. Enfermos todos. Y bueno, pues esta es una actualización. Yo creo que, bueno, no sé. Hasta cuándo podamos volver a subir video. Hasta que Gohan se sienta ya muy bien. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hasta cuándo. Hasta cuándo.